Juan Guaidó ha dicho que el régimen de Maduro está cruzando la línea roja, la que indica la hora de una intervención militar. El presidente Juan Guaidó estaría por aprobar una intervención militar en suelo venezolano, quizás a través del TIAC, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La necesidad de eso es evidente. La línea roja básicamente ya se pasó. Pero Juan Guaidó habló sobre la alternativa militar y dijo que siempre están anuentes y que la decisión de ese llamamiento militar se podría evaluar en las siguientes horas. La línea roja se pasó hace mucho tiempo. De ser necesario, los aliados van a tener que cooperar. Se habla también sobre la responsabilidad de proteger el RP2, que permite a países aliados ayudar militarmente al gobierno de Venezuela, en este caso a Juan Guaidó. Guaidó estaría hablando con varios países de la coalición para activar o no una intervención militar. No como se espera, podría ser primero en forma de ayuda militar humanitaria. Diez horas le tomó a Juan Guaidó responder sobre los abusos del régimen de Maduro a los diputados. Y es que en ese tiempo sostuvo conversaciones con funcionarios de alto nivel en Estados Unidos para saber cuáles serían las próximas acciones. Y es que Estados Unidos acaba de decir que no van a dejar solo a Juan Guaidó y que es la prioridad de Estados Unidos. En este momento, la OEA considera que Maduro ha realizado un golpe de Estado a Juan Guaidó. La ONU ya se pronunció junto a 20 países más para que liberen al vicepresidente de la Asamblea Nacional. El régimen hace esto para tratar de mostrar que tiene control, pero el control lo han perdido. Se seguirá con las exigencias, huelgas, protestas, paros escalonados y mucho más. No hay posibilidad de diálogo. No nos van a confundir, dijo Juan Guaidó. Desde algunos como Rusia y el grupo contacto han hablado de diálogo. No se pueden confundir los objetivos con los medios. Se da como un hecho que seguirá la escala represida del régimen. Y es posible que detengan a Juan Guaidó. ¿Qué pasaría? Si eso sucede, hay una ruta ya preestablecida. Y es allí donde se pasaría la línea roja. La Asamblea se mantiene firme y movilizada. También habló sobre el artículo 187 y la colaboración internacional para la ayuda militar. Simón Bolívar utilizó ese artículo. Es el único precedente. Pidió 5.000 soldados británicos que entraron. Esto se ha hablado con los aliados. El Parlamento no puede pedir una intervención militar al aire. Dice que necesitan saber exactamente cuál es el país y la cantidad de soldados para hacerlo. Estados Unidos, Colombia, Brasil y otros países como Argentina estarían dispuestos para una intervención militar. Salir a la calle da resultado. Se están convenciendo todos los sectores de que es hora de salir de Maduro. El régimen ataca para mostrar el poder que no tiene. Están débiles porque el pueblo de Venezuela está sin miedo y se preparan para otra marcha a la calle dentro de un par de días. ¿Se podrá lograr algún avance de la forma en la que dice Guaidó? ¿O dará la sorpresa pidiendo una acción militar? ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.